capítulo xxvii y aconteció que cuando hubo isaac envejecido y sus ojos se ofuscaron quedando sin vista llamó á esaú su hijo el mayor y díjole mi hijo y él respondió heme aquí y él dijo he aquí ya soy viejo no sé el día de mi muerte toma pues ahora tus armas tu aljaba y tu arco y sal al campo y cógeme casa y hazme un guisado como yo gusto y tráemelo y comeré para que te bendiga mi alma antes que muera y rebeca estaba oyendo cuando hablaba isaac á esaú su hijo y fuese esaú al campo para coger la casa que había de traer entonces rebeca habló á jacob su hijo diciendo he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con esaú tu hermano diciendo tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga delante de jehová antes que yo muera ahora pues hijo mío obedece a mi voz en lo que te mando ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como él gusta y tú las llevarás á tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte y jacob dijo a rebeca su madre he aquí esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño quizá me tentará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición y su madre respondió hijo mío sobre mí tu maldición solamente obedece á mi voz y ve y tráemelos entonces él fué y tomó y trájolos á su madre y su madre hizo guisados como su padre gustaba y tomó rebeca los vestidos de esaú su hijo mayor los preciosos que ella tenía en casa y vistió a jacob su hijo menor e hízole vestir sobre sus manos y sobre la cervis donde no tenía bello las pieles de los cabritos de las cabras y entregó los guisados y el pan que había aderezado en mano de jacob su hijo y él fué á su padre y dijo padre mío y él respondió heme aquí quién eres hijo mío y jacob dijo a su padre yo soy esaú tu primogénito he hecho como me dijiste levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga tu alma entonces isaac dijo a su hijo cómo es que la hallaste tan presto hijo mío y él respondió porque jehová tu dios hizo que se encontrase delante de mí e isaac dijo a jacob acércate ahora y te palparé hijo mío por si eres mi hijo esaú o no y llegóse jacob a su padre isaac y él le palpó y dijo la voz es la voz de jacob mas las manos las manos de esaú y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de esaú y le bendijo y dijo eres tú mi hijo esaú y él respondió yo soy y dijo acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga mi alma y él se acercó y comió trájole también vino y bebió y díjole isaac su padre acércate ahora y bésame hijo mío y él se llegó y le besó y olió isaac el olor de sus vestidos y le bendijo y dijo mira el olor de mi hijo como el olor del campo que jehová ha bendecido dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti sé señor de tus hermanos e inclínense a ti los hijos de tu madre malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren y aconteció luego que hubo isaac acabado de bendecir a jacob y apenas había salido jacob de delante de isaac su padre que esaú su hermano vino de su casa e hizo él también guisados y trajo a su padre y díjole levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga tu alma entonces isaac su padre le dijo quién eres tú y él dijo yo soy tu hijo tu primogénito esaú y estremecióse isaac con gran estremecimiento y dijo quién es el que vino aquí que cogió casa y me trajo y comí de todo antes que vinieses yo le bendije y será bendito como esaú oyó las palabras de su padre clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo bendíceme también a mí padre mío y él dijo vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición y él respondió bien llamaron su nombre jacob que ya me ha engañado dos veces alzóse con mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo no has guardado bendición para mí isaac respondió y dijo a esaú he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino le he provisto qué pues te haré a ti ahora hijo mío y esaú respondió a su padre no tienes más que una sola bendición padre mío bendíceme también a mí padre mío y alzó esaú su voz y lloró entonces isaac su padre habló y díjole he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás y sucederá cuando te enseñorees que descargarás su yugo de tu cerviz y aborreció esaú á jacob por la bendición con que le había bendecido y dijo en su corazón llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré á jacob mi hermano y fueron dichas á rebeca las palabras de esaú su hijo mayor y ella envió y llamó á jacob su hijo menor y díjole he aquí esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte ahora pues hijo mío obedece á mi voz levántate y húyete á labán mi hermano á harán y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y se olvide de lo que has hecho yo enviaré entonces y te traeré de allá porque seré privada de vosotros ambos en un día y dijo rebeca a isaac fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de ed si jacob toma mujer de las hijas de ed como estas de las hijas de esta tierra para qué quiero la vida fin del capítulo 27 capítulo 28 del libro de génesis versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 28 entonces isaac llamó á jacob y bendíjolo y mandóle diciendo no tomes mujer de las hijas de canaán levántate ve á padam aram á casa de bethuel padre de tu madre y toma allí mujer de las hijas de labán hermano de tu madre y el dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos y te dé la bendición de abraham y a tu simiente contigo para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que dios dio a abraham así envió isaac a jacob el cual fue a padam aram a labán hijo de bethuel arameo hermano de rebeca madre de jacob y de esaú y vio esaú como isaac había bendecido á jacob y le había enviado á padam aram para tomar para sí mujer de allí y que cuando le bendijo le había mandado diciendo no tomarás mujer de las hijas de canaán y que jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a padam aram vio asimismo esaú que las hijas de canaán parecían mal a isaac su padre y fuese esaú a ismael y tomó para sí por mujer a majaleth hija de ismael hijo de abraham hermana de nabaioth además de sus otras mujeres y salió jacob de berseba y fue a harán y encontró con un lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar y soñó y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo y he aquí ángeles de dios que subían y descendían por ella y he aquí jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy jehová el dios de abraham tu padre y el dios de isaac la tierra en que estás acostado te la daré á ti y á tu simiente y será tu simiente como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente y he aquí yo soy contigo y te guardaré por dondequiera que fueres y te volveré á esta tierra porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho y despertó jacob de su sueño y dijo ciertamente jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de dios y la puerta del cielo y levantóse jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar bethel bien que luz era el nombre de la ciudad primero e hizo jacob voto diciendo si fuere dios conmigo y me guardaré en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si tornare en paz a casa de mi padre jehová será mi dios y esta piedra que he puesto por título será casa de dios y de todo lo que me dieres el diezmo lo he de apartar para ti fin del capítulo veintiocho capítulo veintinueve del libro de génesis versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo veintinueve y siguió jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo y juntábanse allí todos los rebaños y revolvían la piedra de sobre la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar y dijoles jacob hermanos míos de dónde sois y ellos respondieron de harán somos y él les dijo conocéis a labán hijo de nahor y ellos dijeron sí le conocemos y él les dijo tiene paz y ellos dijeron paz y he aquí raquel su hija viene con el ganado y él dijo he aquí el día es aún grande no es tiempo todavía de recoger el ganado abrevad las ovejas e id á apacentarlas y ellos respondieron no podemos hasta que se junten todos los ganados y remuevan la piedra de sobre la boca del pozo para que abrevemos las ovejas estando aún él hablando con ellos raquel vino con el ganado de su padre porque ella era la pastora y sucedió que como jacob vio á raquel hija de labán hermano de su madre y á las ovejas de labán el hermano de su madre llegóse jacob y removió la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó el ganado de labán hermano de su madre y jacob besó á raquel y alzó su voz y lloró y jacob dijo á raquel cómo él era hermano de su padre y cómo era hijo de rebeca y ella corrió y dió las nuevas á su padre y así que oyó labán las nuevas de jacob hijo de su hermana corrió á recibirlo y abrazólo y besólo y trájole á su casa y él contó á labán todas estas cosas y labán le dijo ciertamente hueso mío y carne mía eres y estuvo con él el tiempo de un mes entonces dijo labán a jacob por ser tú mi hermano me has de servir de balde declárame qué será tu salario y labán tenía dos hijas el nombre de la mayor era lea y el nombre de la menor raquel y los ojos de lea eran tiernos pero raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer y jacob amó á raquel y dijo yo te serviré siete años por raquel tu hija menor y labán respondió mejor es que te la dé á ti que no que la dé á otro hombre estate conmigo así sirvió jacob por raquel siete años y pareciéronle como pocos días porque la amaba y dijo jacob á labán dame mi mujer porque mi tiempo es cumplido para que cohabite con ella entonces labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete y sucedió que a la noche tomó a lea su hija y se la trajo y él entró a ella y dio labán su sierva silpa a su hija lea por criada y venida la mañana he aquí que era lea y él dijo a labán qué es esto que me has hecho no te he servido por raquel por qué pues me has engañado y labán respondió no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor cumple la semana de ésta y se te dará también la otra por el servicio que hicieres conmigo otros siete años e hizo jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a raquel su hija por mujer y dio labán a raquel su hija por criada a su sierva bila y entró también a raquel y amó la también más que a lea y sirvió con él aún otros siete años y vio jehová que lea era aborrecida y abrió su matriz pero raquel era estéril y concibió lea y parió un hijo y llamó su nombre rubén porque dijo ya que ha mirado jehová mi aflicción ahora por tanto me amará mi marido y concibió otra vez y parió un hijo y dijo por cuanto oyó jehová que yo era aborrecida me ha dado también éste y llamó su nombre simeón y concibió otra vez y parió un hijo y dijo ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he parido tres hijos por tanto llamó su nombre leví y concibió otra vez y parió un hijo y dijo esta vez alabaré á jehová por esto llamó su nombre judá y dejó de parir fin del capítulo veintinueve capítulo treinta del libro de génesis versión reina valera esta grabación para libri box está en el dominio público capítulo treinta y viendo raquel que no daba hijos á jacob tuvo envidia de su hermana y decía á jacob dame hijos ó si no me muero y jacob se enojaba contra raquel y decía soy yo en lugar de dios que te impidió el fruto de tu vientre y ella dijo he aquí mi sierva bila entra á ella y parirá sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella así le dió á bila su sierva por mujer y jacob entró á ella y concibió bila y parió á jacob un hijo y dijo raquel juzgóme dios y también oyó mi voz y dióme un hijo por tanto llamó su nombre dan y concibió otra vez bila la sierva de raquel y parió el hijo segundo á jacob y dijo raquel con luchas de dios he contendido con mi hermana y he vencido y llamó su nombre neftalí y viendo lea que había dejado de parir tomó a silpa su sierva y dióla á jacob por mujer y silpa sierva de lea parió á jacob un hijo y dijo lea vino la aventura y llamó su nombre gad y silpa la sierva de lea parió otro hijo á jacob y dijo lea para dicha mía porque las mujeres me dirán dichosa y llamó su nombre á ser y fue rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y trajolas a lea a su madre y dijo raquel a lea ruégote que me des de las mandrágoras de tu hijo y ella respondió es poco que hayas tomado mi marido sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo y dijo raquel pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo y cuando jacob volvía del campo a la tarde salió lea a él y le dijo a mí has de entrar porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo y durmió con ella aquella noche y oyó dios a lea y concibió y parió a jacob el quinto hijo y dijo lea dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido por eso llamó su nombre isacar y concibió lea otra vez y parió el sexto hijo a jacob y dijo lea dios me ha dado una buena dote ahora morará conmigo mi marido porque le he parido seis hijos y llamó su nombre sabulón y después parió una hija y llamó su nombre dina y acordóse dios de raquel y oyó la dios y abrió su matriz y concibió y parió un hijo y dijo quitado a dios mi afrenta y llamó su nombre josé diciendo añádame jehová otro hijo y aconteció cuando raquel hubo parido a josé que jacob dijo a labán envíame e iré a mi lugar y a mi tierra dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir pues tú sabes los servicios que te he hecho y labán le respondió halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate experimentado he que jehová me ha bendecido por tu causa y dijo señálame tu salario que yo lo daré y él respondió tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y jehová te ha bendecido con mi llegada y ahora cuándo tengo de hacer yo también por mi propia casa y él dijo que te daré y respondió jacob no me des nada si hicieres por mí esto volveré a apacentar tus ovejas yo pasaré hoy por todas tus ovejas poniendo aparte todas las reces manchadas y de color vario y todas las reces de color oscuro entre las ovejas y las manchadas y de color vario entre las cabras y esto será mi salario así responderá por mí mi justicia mañana cuando me viniere mi salario delante de ti toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro en las ovejas mías se me ha de tener por hurto y dijo labán mira ojalá fuese como tú dices y apartó aquel día los machos de cabrío rayados y manchados y todas las cabras manchadas y de color vario y toda res que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y púsolas en manos de sus hijos y puso tres días de camino entre sí y jacob y jacob apacentaba las otras ovejas de labán y tomóse jacob varas de álamo verdes y de avellano y de castaño y descortezó en ellas mondaduras blancas descubriendo así lo blanco de las varas y puso las varas que había mondado en las pilas delante del ganado en los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas las cuales se recalentaban viniendo a beber y concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados pintados y salpicados de diversos colores y apartaba jacob los corderos y poníalos con su rebaño los listados y todo lo que era oscuro en el hato de labán y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de labán y sucedía que cuantas veces se recalentaban las tempranas jacob ponía las varas delante de las ovejas en las pilas para que concibiesen a la vista de las varas y cuando venían las ovejas tardías no las ponía así eran las tardías para labán y las tempranas para jacob y acreció el varón muy mucho y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos capítulo 31 del libro de génesis versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público y oía él las palabras de los hijos de labán que decían jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta grandeza miraba también jacob el semblante de labán y veía que no era para con él como ayer y antes de ayer también jehová dijo a jacob vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela que yo seré contigo y envió jacob y llamó a raquel y a lea al campo a sus ovejas y díjoles veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como ayer y antes de ayer mas el dios de mi padre ha sido conmigo y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha mudado el salario diez veces pero dios no le ha permitido que me hiciese mal si él decía así los pintados serán tu salario entonces todas las ovejas parían pintados así quitó dios el ganado de vuestro padre y diomelo a mí y sucedió que al tiempo que las ovejas se recalentaban alzé yo mis ojos y vi en sueños y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados pintados y abigarrados y díjome el ángel de dios en sueños jacob y yo dije heme aquí y él dijo alza ahora tus ojos y verás todos los machos que cubren a las ovejas listados pintados y abigarrados porque yo he visto todo lo que labán te ha hecho yo soy el dios de bethel donde tú ungiste el título y donde me hiciste un voto levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu naturaleza y respondieron raquel y lea y dijéronle tenemos ya parte ni heredad en la casa de nuestro padre no nos tiene ya como extrañas pues que nos vendió y aun se ha comido del todo nuestro precio porque toda la riqueza que dios ha quitado a nuestro padre nuestra es y de nuestros hijos ahora pues haz todo lo que dios te ha dicho entonces se levantó jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y toda su hacienda que había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en padam aram para volverse a isaac su padre en la tierra de canaán y labán había ido a trasquilar sus ovejas y raquel hurtó los ídolos de su padre y recató jacob el corazón de labán arameo en no hacerle saber que se huía huyó pues con todo lo que tenía y levantóse y pasó el río y puso su rostro al monte de galaad y fue dicho a labán al tercer día cómo jacob se había huido entonces tomó a sus hermanos consigo y fue tras él camino de siete días y alcanzóle en el monte de galaad y vino dios a labán arameo en sueños aquella noche y le dijo guárdate que no hables a jacob descomedidamente alcanzó pues labán á jacob y éste había fijado su tienda en el monte y labán plantóla con sus hermanos en el monte de galaad y dijo labán á jacob qué has hecho que me hurtaste el corazón y has traído á mis hijas como prisioneras de guerra por qué te escondiste para huir y me hurtaste y no me diste noticia para que yo te enviara con alegría y con cantares con tamborín y vihuela que aún no me dejaste besar mis hijos y mis hijas ahora locamente has hecho poder hay en mi mano para haceros mal mas el dios de vuestro padre me habló anoche diciendo guárdate que no hables a jacob descomedidamente y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre por qué me hurtaste mis dioses y jacob respondió y dijo á labán porque tuve miedo pues dije que quizás me quitarías por fuerza tus hijas en quien hallares tus dioses no viva delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tuviere tuyo y llévatelo jacob no sabía que raquel los había hurtado y entró labán en la tienda de jacob y en la tienda de lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló y salió de la tienda de lea y vino á la tienda de raquel y tomó raquel los ídolos y púsolos en una albarda de un camello y sentóse sobre ellos y tentó labán toda la tienda y no los halló y ella dijo a su padre no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti pues estoy con la costumbre de las mujeres y él buscó pero no halló los ídolos entonces jacob se enojó y regañó con labán y respondió jacob y dijo á labán qué prevaricación es la mía cuál es mi pecado que con tanto ardor has venido en seguimiento mío pues qué has tentado todos mis muebles qué has hallado de todas las alhajas de tu casa ponlo aquí delante de mis hermanos y tuyos y juzguen entre nosotros y ambos estos veinte años he estado contigo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron ni yo comí carnero de tus ovejas nunca te traje lo arrebatado de las fieras yo pagaba el daño lo hurtado así de día como de noche de mi mano lo requerías de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño se huía de mis ojos así he estado veinte años en tu casa catorce años te serví por tus dos hijas y seis años por tu ganado y has mudado mi salario diez veces si el dios de mi padre el dios de abraham y el temor de isaac no fuera conmigo de cierto me enviarías ahora vacío vio dios mi aflicción y el trabajo de mis manos y reprendióte anoche y respondió labán y dijo a jacob las hijas son hijas mías y los hijos hijos míos son y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han parido ven pues ahora hagamos alianza yo y tú y sea en testimonio entre mí y entre ti entonces jacob tomó una piedra y levantóla por título y dijo jacob a sus hermanos coged piedras y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano y llamólo labán hegar saaduta y lo llamó jacob galahad porque labán dijo este majano es testigo hoy entre mí y entre ti por eso fue llamado su nombre galahad y mispa por cuanto dijo atalaye jehová entre mí y entre ti cuando nos apartaremos el uno del otro si afligieres mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas nadie está con nosotros mira dios es testigo entre mí y entre ti dijo más labán a jacob he aquí este majano y he aquí este título que he erigido entre mí y ti testigo sea este majano y testigo sea este título que ni yo pasaré contra ti este majano ni tú pasarás contra mí este majano ni este título para mal el dios de abram y el dios de nachor juzga entre nosotros el dios de sus padres y jacob juró por el temor de isaac su padre entonces jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte y levantóse labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y retrocedió y volvióse a su lugar fin del capítulo 31 capítulo 32 del libro de génesis versión reina valera esta grabación para libre box está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 32 y jacob se fue su camino y salieronle al encuentro ángeles de dios y dijo jacob cuando los vio el campo de dios es éste y llamó el nombre de aquel lugar manaym y envió jacob mensajeros delante de sí a esaú su hermano a la tierra de seir campo de edom y mandó les diciendo así diréis a mi señor esaú así dice tu siervo jacob con labán he morado y detenidome hasta ahora y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas y envió á decirlo á mi señor por hallar gracia en tus ojos y los mensajeros volvieron a jacob diciendo vinimos a tu hermano esaú y él también vino a recibirte y cuatrocientos hombres con él entonces jacob tuvo gran temor y angustióse y partió el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos cuadrillas y dijo si viniere esaú a la una cuadrilla y la hiriere la otra cuadrilla escapará y dijo jacob dios de mi padre abraham y dios de mi padre isaac jehová que me dijiste vuélvete á tu tierra y á tu parentela y yo te haré bien menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo que con mi bordón pasé este jordán y ahora estoy sobre dos cuadrillas líbrame ahora de la mano de mi hermano de la mano de esaú porque le temo no venga quizá y me hiera la madre con los hijos y tú has dicho yo te haré bien y pondré tu simiente como la arena del mar que no se puede contar por la multitud y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano esaú doscientas cabras y veinte machos de cabrío doscientas ovejas y veinte carneros treinta camellas paridas con sus hijos cuarenta vacas y diez novillos veinte asnas y diez borricos y entrególo en mano de sus siervos cada manada de por sí y dijo a sus siervos pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada y mandó al primero diciendo si esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo de quién eres y adónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti entonces dirás presente es de tu siervo jacob que envía a mi señor esaú y he aquí también él viene tras nosotros y mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo conforme a esto hablaréis a esaú cuando le hallareis y diréis también he aquí tu siervo jacob viene tras nosotros porque dijo apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro quizá le seré acepto y pasó el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento y levantóse aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de jaboc tomólos pues y pasólos el arroyo é hizo pasar lo que tenía y quedóse jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y como vió que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntóse el muslo de jacob mientras con él luchaba y dijo déjame que raya el alba y él dijo no te dejaré si no me bendices y él le dijo cuál es tu nombre y él respondió jacob y él dijo no se dirá más tu nombre jacob sino israel porque has peleado con dios y con los hombres y has vencido entonces jacob le preguntó y dijo declárame ahora tu nombre y él respondió por qué preguntas mi nombre y bendíjolo allí y llamó jacob el nombre de aquel lugar peniel porque vi a dios cara a cara y fue librada mi alma y salióle el sol pasado que hubo a peniel y cojeaba de su anca por esto no comen los hijos de israel hasta hoy día del tendón que se contrajo el cual está en el encaje del muslo porque tocó á jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo fin del capítulo treinta y dos capítulo treinta y tres del libro de génesis versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo treinta y tres y alzando jacob sus ojos miró y he aquí venía esaú y los cuatrocientos hombres con él entonces repartió él los niños entre lea y raquel y las dos siervas y puso las siervas y sus niños delante luego á lea y á sus niños y á raquel y á josé los postreros y él pasó delante de ellos é inclinóse á tierra siete veces hasta que llegó á su hermano y esaú corrió á su encuentro y abrazóle y echóse sobre su cuello y le besó y lloraron y alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños y dijo qué te tocan estos y él respondió son los niños que dios ha dado á tu siervo y se llegaron las siervas ellas y sus niños e inclináronse y llegó se lea con sus niños e inclináronse y después llegó josé y raquel y también se inclinaron y él dijo qué te propones con todas estas cuadrillas que he encontrado y él respondió el hallar gracia en los ojos de mi señor y dijo esaú harto tengo yo hermano mío sea para ti todo lo que es tuyo y dijo jacob no yo te ruego si he hallado ahora gracia en tus ojos tómame presente de mi mano pues que así he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de dios y hazme placer tómate ruego mi dádiva que te es traída porque dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío y porfió con él y tomóla y dijo anda y vamos y yo iré delante de ti y él le dijo mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas pase ahora mi señor delante de su siervo y yo me iré poco á poco al paso de la hacienda que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue á mi señor á seir y dijo esaú dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo y él dijo para qué esto halle yo gracia en los ojos de mi señor así se volvió esaú aquel día por su camino á seir y jacob se partió á succoth y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado por tanto llamó el nombre de aquel lugar succoth y vino jacob sano á la ciudad de sichem que está en la tierra de canaán cuando venía de padam aram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde tendió su tienda de mano de los hijos de amor padre de sichem por cien piezas de moneda y erigió allí un altar y llamóle el dios de israel fin del capítulo 33 capítulo 34 del libro de génesis versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público capítulo 34 y salió dina la hija de lea la cual había ésta parido á jacob á ver las hijas del país y vióla zichem hijo de amor hebeo príncipe de aquella tierra y tomóla y echóse con ella y la deshonró mas su alma se apegó á dina la hija de lea y enamoróse de la moza y habló al corazón de la joven y habló zichem a amor su padre diciendo tómame por mujer esta moza y oyó jacob que había zichem amancillado a dina su hija y estando sus hijos con su ganado en el campo cayó jacob hasta que ellos viniesen y dirigióse amor padre de zichem á jacob para hablar con él y los hijos de jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se ensañaron mucho porque hizo vileza en israel echándose con la hija de jacob lo que no se debía haber hecho y amor habló con ellos diciendo el alma de mi hijo zichem se ha apegado á vuestra hija ruegoos que se la deis por mujer y y emparentad con nosotros dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros morad y negociad en ella y tomad en ella posesión zichem también dijo a su padre y a sus hermanos halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijéreis aumentad a cargo mío mucho dote y dones que yo daré cuando me dijéreis y dadme la moza por mujer y respondieron los hijos de jacob a zichem y amor su padre con engaño y hablaron por cuanto había amansillado a dina su hermana y dijeronles no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre que tiene prepucio porque entre nosotros es abominación mas con esta condición os haremos placer si habéis de ser como nosotros que se circuncide entre vosotros todo varón entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo mas si no nos prestares oído para circuncidaros tomaremos nuestra hija y nos iremos y parecieron bien sus palabras a amor y a zichem hijo de amor y no dilató el mozo hacer aquello porque la hija de jacob le había agradado y él era el más honrado de toda la casa de su padre entonces amor y zichem su hijo vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras mas con esta condición nos harán estos hombres el placer de habitar con nosotros para que seamos un pueblo si se circuncidare en nosotros todo varón así como ellos son circuncidados sus ganados y su hacienda y todas sus bestias serán nuestras solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros y obedecieron a amor y a zichem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad y circuncidaron a todo varón a cuanto salían por la puerta de su ciudad y sucedió que al tercer día cuando sentían ellos el mayor dolor los dos hijos de jacob simeón y leví hermanos de dina tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad animosamente y mataron a todo varón y amor y a zichem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a dina de casa de zichem y saliéronse y los hijos de jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y toda su hacienda se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa entonces dijo jacob a simeón y a leví habéisme turbado con hacerme abominable a los moradores de aquesta tierra el cananeo y el pereceo y teniendo yo pocos hombres juntarse han contra mí y me herirán y seré destruido yo y mi casa y ellos respondieron había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera fin del capítulo 34 capítulo 35 del libro de génesis versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical.com capítulo 35 y dijo dios a jacob levántate sube a betel y estate allí y haz allí un altar al dios que te apareció cuando huías de tu hermano esaú entonces jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos á betel y haré allí altar al dios que me respondió en el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino que he andado así dieron á jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas y jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto á y partiéronse y el terror de dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores y no siguieron tras los hijos de jacob y llegó jacob á luz que está en tierra de canaán esta es betel él y todo el pueblo que con él estaba y edificó allí un altar y llamó el lugar el betel porque allí le había aparecido dios cuando huía de su hermano entonces murió débora ama de rebeca y fué sepultada á las raíces de betel debajo de una encina y llamóse su nombre alon bacuth y aparecióse otra vez dios á jacob cuando se había vuelto de padam aram y bendíjole y díjole dios tu nombre es jacob no se llamará más tu nombre jacob sino israel será tu nombre y llamó su nombre israel y díjole dios yo soy el dios omnipotente crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones procederá de ti y reyes saldrán de tus lomos y la tierra que yo he dado á abraham y á isaac la daré á ti y á tu simiente después de ti daré la tierra y fuese de él dios del lugar donde con él había hablado y jacob erigió un título en el lugar donde había hablado con él un título de piedra y derramó sobre él libación y echó sobre él aceite y llamó jacob el nombre de aquel lugar donde dios había hablado con él betel y partieron de betel y había aún como media legua de tierra para llegar a efrata cuando parió raquel y hubo trabajo en su parto y aconteció que como había trabajo en su parir díjole la partera no temas que también tendrás este hijo y acaeció que al salirsele el alma pues murió llamó su nombre benoni mas su padre lo llamó benjamín así murió raquel y fué sepultada en el camino de efrata la cual es bethlehem y puso jacob un título sobre su sepultura este es el título de la sepultura de raquel hasta hoy y partió israel y tendió su tienda de la otra parte de migdaleder y acaeció morando israel en aquella tierra que fué rubén y durmió con bilhah la concubina de su padre lo cual llegó á entender israel ahora bien los hijos de israel fueron doce los hijos de lea rubén el primogénito de jacob y simeón y leví y judá e isaacar y sabulón los hijos de raquel josé y benjamín los hijos de bilhah sierva de raquel dan y neftali y los hijos de silpa sierva de lea gad y aser estos fueron los hijos de jacob que le nacieron en padán aram y vino jacob á isaac su padre á mamre á la ciudad de arba que es hebrón donde habitaron abram é isaac y fueron los días de isaac ciento ochenta años y exhaló isaac el espíritu y murió y fue recogido á sus pueblos viejo y harto de días y sepultáronlo esaú y jacob sus hijos fin del capítulo 35 capítulo 36 del libro de génesis versión reina valera esta grabación para libro y box está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 36 y estas son las generaciones de esaú el cual es edom esaú tomó sus mujeres de las hijas de canaán a hada hija de elón etheo y a olibama hija de ana hija de sibeón eleveo y a basemath hija de ismael hermana de nabaioth y hada parió a esaú a elipás y basemath parió a rehuel y a olibama parió a jeús y a halam y a cora estos son los hijos de esaú que le nacieron en la tierra de canaán y esaú tomó sus mujeres y sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y toda su hacienda que había adquirido en la tierra de canaán y fuese a otra tierra de delante de jacob su hermano porque la hacienda de ellos era grande y no podían habitar juntos ni la tierra de su peregrinación los podía sostener a causa de sus ganados y esaú habitó en el monte de seir esaú es edom estos son los linajes de esaú padre de edom en el monte de seir estos son los nombres de los hijos de esaú elipás hijo de hada mujer de esaú rehuel hijo de basemath mujer de esaú y los hijos de elipás fueron temán omar cepho gatham y senaz y timna fue concubina de elipás hijo de esaú la cual le parió a amalec estos son los hijos de hada mujer de esaú y los hijos de rehuel fueron naath serah sama y misa estos son los hijos de basemath mujer de esaú estos fueron los hijos de aholibama mujer de esaú hija de ana que fué hija de sibeón ella parió a esaú a jehuz haalam y cora estos son los duques de los hijos de esaú hijos de elipás primogénito de esaú el duque temán el duque omar el duque cepho y el duque senaz el duque cora el duque gatham y el duque amalec estos son los duques de elipás en la tierra de edom estos fueron los hijos de hada y estos son los hijos de rehuel hijo de esaú el duque naath el duque sera el duque sama el duque misa estos son los duques de la línea de rehuel en la tierra de edom estos hijos vienen de masemath mujer de esaú y estos son los hijos de aholibama mujer de esaú el duque jehus el duque jalam y el duque cora estos fueron los duques que salieron de aholibama mujer de esaú hija de ana estos pues son los hijos de esaú y sus duques él es edom y estos son los hijos de seir oreo moradores de aquella tierra lotán sobal sibeón ana disón eser y disán estos son los duques de los oreos hijos de seir en la tierra de edom los hijos de lotán fueron ori y emán y timna fue hermana de lotán y los hijos de sobal fueron albán manahath ebal sepho y onán y los hijos de sibeón fueron aha y ana este ana es el que descubrió los mulos en el desierto cuando apacentaba los asnos de sibeón su padre los hijos de ana fueron disón y aolibama hija de ana y estos fueron los hijos de disón emdán eshván ithram y cherán y estos fueron los hijos de eser bilhán sabán y acán estos fueron los hijos de disán us y harán y estos fueron los duques de los oreos el duque lotán el duque sobal el duque sibeón el duque ana el duque disón el duque eser el duque disán estos fueron los duques de los oreos por sus ducados en la tierra de seir y los reyes que reinaron en la tierra de edom antes que reinase rey sobre los hijos de israel fueron estos bela hijo de beor reinó en edom y el nombre de su ciudad fue dinaba y murió bela y reinó en su lugar jovab hijo de sera de bosra y murió jovab y en su lugar reinó usam de tierra de temán y murió usam y reinó en su lugar adad hijo de badad el que hirió a midián en el campo de moab y el nombre de su ciudad fue abith y murió adad y en su lugar reinó samla de masreca y murió samla y reinó en su lugar saúl de rehoboth del río y murió saúl y en el lugar suyo reinó balanán hijo de achbor y murió balanán hijo de achbor y reinó adar en lugar suyo y el nombre de su ciudad fue pau y el nombre de su mujer metabel hija de matred hija de mesaab estos pues son los nombres de los duques de esaúl por sus linajes por sus lugares y sus nombres el duque timna el duque alba el duque heteth el duque aolibama el duque ella el duque pinón el duque senaz el duque temán el duque mibzar el duque magdiel y el duque iram estos fueron los duques de edom por sus habitaciones en la tierra de su posesión edom es el mismo esaúl padre de los idumeos fin del capítulo 36 capítulo 37 del libro de génesis versión reina valera esta grabación para libri box está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 37 y habitó jacob en la tierra donde peregrinó su padre en la tierra de canaán estas fueron las generaciones de jacob jose siendo de edad de diecisiete años apacentaba las ovejas de sus hermanos y el joven estaba con los hijos de bilja y con los hijos de silpa mujeres de su padre y noticiaba josé á su padre la mala fama de ellos y amaba israel á josé más que á todos sus hijos porque le había tenido en su vejez y le hizo una ropa de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que á todos sus hermanos aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente y soñó josé un sueño y contólo á sus hermanos y ellos vinieron á aborrecerle más todavía y él les dijo oíd ahora este sueño que he soñado he aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío y respondiéronle sus hermanos has de reinar tú sobre nosotros ó te has de enseñorear sobre nosotros y le aborrecieron aún más á causa de sus sueños y de sus palabras y soñó aún otro sueño y contólo a sus hermanos diciendo he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí y contólo a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y díjole qué sueño es éste que soñaste hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra y sus hermanos le tenían envidia mas su padre paraba la consideración en ello y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en zichem y dijo israel a josé tus hermanos apacientan las ovejas en zichem ve y te enviaré a ellos y él respondió heme aquí y él le dijo ve ahora mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta y enviólo del valle de hebrón y llegó a sichem y hallólo un hombre andado el perdido por el campo y preguntóle aquel hombre diciendo que buscas y él respondió busco a mis hermanos ruégote que me muestres dónde pastan y aquel hombre respondió ya se han ido de aquí yo les oí decir vamos a dothán entonces josé fué tras de sus hermanos y hallólos en dothán y como ellos lo vieron de lejos antes que cerca de ellos llegara proyectaron contra él para matarle y dijeron el uno al otro he aquí viene el soñador ahora pues venid y matémoslo y echemoslo en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué serán sus sueños y como rubén oyó esto librólo de sus manos y dijo no lo matemos y díjoles rubén no derraméis sangre echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre y sucedió que cuando llegó josé a sus hermanos ellos hicieron desnudar a josé su ropa la ropa de colores que tenía sobre sí y tomáronlo y echaronlo en la cisterna mas la cisterna estaba vacía no había en ella agua y sentáronse a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de galaad y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra e iban a llevarlo a egipto entonces judá dijo a sus hermanos qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él que nuestro hermano es nuestra carne y sus hermanos acordaron con él y como pasaban los mirianitas mercaderes sacaron ellos a josé de la cisterna y trajeronle arriba y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata y llevaron a josé a egipto y rubén volvió a la cisterna y no halló a josé dentro y rasgó sus vestidos y tornó a sus hermanos y dijo el mozo no parece y yo a dónde iré yo entonces tomaron ellos la ropa de josé y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con la sangre y enviaron la ropa de colores y trajéronla a su padre y dijeron esta hemos hallado reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo y él la reconoció y dijo la ropa de mi hijo es alguna mala bestia le devoró josé ha sido despedazado entonces jacob rasgó sus vestidos y puso saco sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo mas él no quiso tomar consolación y dijo porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura y llorólo su padre y los midianitas lo vendieron en egipto a potifar eunuco de faraón capitán de los de la guardia capítulo 38 del libro de génesis versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 38 y aconteció en aquel tiempo que judá descendió de con sus hermanos y fuese a un varón a dulamita que se llamaba irá y vio allí judá la hija de un hombre cananeo el cual se llamaba suá y tomó la y entró a ella la cual concibió y parió un hijo y llamó su nombre er y concibió otra vez y parió un hijo y llamó su nombre onan y volvió a concebir y parió un hijo y llamó su nombre selah y estaba en jesib cuando lo parió y judá tomó mujer para su primogénito er la cual se llamaba tamar y er el primogénito de judá fue malo a los ojos de jehová y quitóle jehová la vida entonces judá dijo a onan entra a la mujer de tu hermano y despósate con ella y suscita simiente a tu hermano y sabiendo onan que la simiente no había de ser suya sucedía que cuando entraba a la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar simiente a su hermano y desagradó en ojos de jehová lo que hacía y también quitó a él la vida y judá dijo a tamar su nuera estate viuda en casa de tu padre hasta que crezca selah mi hijo porque dijo que quizá no muera él también como sus hermanos y fuese tamar y estúvose en casa de su padre y pasaron muchos días y murió la hija de suah mujer de judá y judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a timnath él y su amigo ira el adulamita y fue dado aviso a tamar diciendo he aquí tu suegro sube a timnath a trasquilar sus ovejas entonces quitó ella de sobre sí los vestidos de su viudez y cubrióse con un velo y arrebozóse y se puso a la puerta de las aguas que están junto al camino de timnath porque veía que había crecido selah y ella no era dada a él por mujer y vio la judá y túvola por ramera porque había ella cubierto su rostro y apartóse del camino hacia ella y díjole ea pues ahora entraré a ti porque no sabía que era su nuera y ella dijo que me has de dar si entrares a mí él respondió yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras y ella dijo hazme de dar prenda hasta que lo envíes entonces él dijo que prenda te daré ella respondió tu anillo y tu manto y tu bordón que tienes en tu mano y él se los dio y entró a ella la cual concibió de él y levantóse y fuese y quitóse el velo de sobre sí y vistióse las ropas de su viudez y judá envió el cabrito de las cabras por mano de su amigo el adulamita para que tomase la prenda de la mano de la mujer mas no la halló y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo dónde está la ramera de las aguas junto al camino y ellos le dijeron no ha estado aquí ramera entonces él se volvió a judá y dijo no la he hallado y también los hombres del lugar dijeron aquí no ha estado ramera y judá dijo tómeselo para sí porque no seamos menospreciados he aquí yo he enviado a este cabrito y tú no la hallaste y acaeció que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a judá diciendo tamar tu nuera ha fornicado y aun cierto está preñada de las fornicaciones y judá dijo sacadla y sea quemada y ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro del varón cuyas son estas cosas estoy preñada y dijo más mira ahora cuyas son estas cosas el anillo y el manto y el bordón entonces judá los reconoció y dijo más justa es que yo por cuanto no le he dado a cel a mi hijo y nunca más la conoció y aconteció que al tiempo de parir he aquí había dos en su vientre y sucedió cuando paría que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo éste salió primero empero fué que tornando él a meter la mano he aquí su hermano salió y ella dijo por qué has hecho sobre ti rotura y llamó su nombre phares y después salió su hermano el que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre fin del capítulo 38 capítulo 39 del libro de génesis versión reina valera esta grabación para libri box está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 39 y llevado josé a egipto compró lo potifar eunuco de faraón capitán de los de la guardia barón egipcio de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá mas jehová fue con josé y fue varón prosperado y estaba en la casa de su señor el egipcio y vio su señor que jehová era con él y que todo lo que él hacía jehová lo hacía prosperar en su mano así halló josé gracia en sus ojos y servíale y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía jehová bendijo la casa del egipcio a causa de josé y la bendición de jehová fue sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en mano de josé ni con él sabía de nada más que del pan que comía y era josé de hermoso semblante y bella presencia y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en josé y dijo duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su señor he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino á ti por cuanto tú eres su mujer cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra dios y fue que hablando ella a josé cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí en casa y haciólo ella por su ropa diciendo duerme conmigo entonces dejóla él su ropa en las manos y huyó y salióse fuera y acaeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera llamó a los de la casa y hablóles diciendo mirad nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba dejó junto a mí su ropa y huyó y salióse fuera y ella puso junto a sí la ropa de él hasta que vino su señor a su casa entonces le habló ella semejantes palabras diciendo el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme y como yo alcé mi voz y grité él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera y sucedió que como oyó su señor las palabras que su mujer le hablara diciendo así me ha tratado tu siervo encendióse su furor y tomó su señor a josé y púsole en la casa de la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la casa de la cárcel mas jehová fue con josé y extendió a él su misericordia y dióle gracia en los ojos del principal de la casa de la cárcel y el principal de la casa de la cárcel entregó en mano de josé a todos los presos que había en aquella prisión todo lo que hacían allí él lo hacía no veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba porque jehová era con él y lo que él hacía jehová lo prosperaba fin del capítulo 39 capítulo 40 del libro de génesis versión reina valera esta grabación para libri box está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 40 y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de egipto y enojóse faraón contra sus dos eunucos contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos y púsolos en prisión en la casa del capitán de los de la guardia en la casa de la cárcel donde josé estaba preso y el capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a josé y él le servía y estuvieron días en la prisión y ambos a dos el copero y el panadero del rey de egipto que estaban arrestados en la prisión vieron un sueño cada uno su sueño en una misma noche cada uno conforme a la declaración de su sueño y vino a ellos josé por la mañana y mirólos y he aquí que estaban tristes y él preguntó a aquellos eunucos de faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor diciendo por qué parecen hoy mal vuestros semblantes y ellos le dijeron hemos tenido un sueño y no hay quien lo declare entonces les dijo josé no son de dios las declaraciones contádmelo ahora entonces el principal de los coperos contó su sueño a josé y díjole yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de faraón y daba yo la copa en mano de faraón y díjole josé esta es su declaración los tres sarmientos son tres días al cabo de tres días faraón te hará levantar cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a faraón en su mano como solías cuando era su copero acuérdate pues de mí para contigo cuando tuvieres ese bien y ruégote que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me hubiesen de poner en la cárcel y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien dijo a josé también yo soñaba que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza y en el canastillo más alto había de todas las viandas de faraón obra de panadero y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza entonces respondió josé y dijo esta es su declaración los tres canastillos tres días son al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti y fue el tercer día el día del nacimiento de faraón e hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores e hizo volver a su oficio al principal de los coperos y dio él la copa en mano de faraón mas hizo ahorcar al principal de los panaderos como le había declarado josé y el principal de los coperos no se acordó de josé sino que le olvidó fin del capítulo cuarenta capítulo cuarenta y uno del libro de génesis versión reina valera esta grabación para libre y box está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo cuarenta y uno y aconteció que pasados dos años tuvo faraón un sueño parecíale que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado y que otras siete vacas subían tras ellas del río de fe a vista y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de fe a vista y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas y despertó faraón durmiose de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas subían de una sola caña y que otras siete espigas menudas y abatidas del solano salían después de ellas y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas y despertó faraón y he aquí que era sueño y acaeció que a la mañana siguiente estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y contóles faraón sus sueños mas no había quien a faraón los declarase entonces el principal de los coperos habló a faraón diciendo acuérdome hoy de mis faltas faraón se enojó contra sus siervos y a mí me echó a la prisión de la casa del capitán de los de la guardia a mí y al principal de los panaderos y yo y él vimos un sueño una misma noche cada uno soñó conforme a la declaración de su sueño y estaba allí con nosotros un mozo hebreo sirviente del capitán de los de la guardia y se lo contamos y él nos declaró nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño y aconteció que como él nos declaró así fue a mí me hizo volver a mi puesto e hizo colgar al otro entonces faraón envió y llamó a José e hicieronle salir corriendo de la cárcel y le cortaron el pelo y mudaron sus vestidos y vino a faraón y dijo faraón a José yo he tenido un sueño y no hay quien lo declare mas he oído decir de ti que oyes sueños para declararlos y respondió José a faraón diciendo no está en mí Dios será el que responda paz a faraón entonces faraón dijo a José en mi sueño parecíame que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado y que otras siete vacas subían después de ellas flacas y de muy fea traza tan extenuadas que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gruesas y entraban en sus entrañas mas no se conocía que hubiese entrado en ellas porque su parecer era aún malo como de primero y yo desperté vi también soñando que siete espigas subían en una misma caña llenas y hermosas y que otras siete espigas menudas marchitas abatidas del solano subían después de ellas y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas y he lo dicho a los magos mas no hay quien me lo declare entonces respondió José a faraón el sueño de faraón es uno mismo Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer las siete vacas hermosas siete años son y las espigas hermosas son siete años el sueño es uno mismo también las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años y las siete espigas menudas y marchitas del solano siete años serán de hambre esto es lo que respondió a faraón lo que Dios va a hacer ha lo mostrado a faraón he aquí vienen siete años de grande Artura en toda la tierra de Egipto y levantarse han tras ellos siete años de hambre y toda la Artura será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente la cual será gravísima y el suceder del sueño a faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla por tanto provease ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de Artura y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y alleguen el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años del hambre que serán en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre y el negocio pareció bien a faraón y a sus siervos y dijo faraón a sus siervos hemos de hallar otro hombre como éste en quien haya espíritu de Dios y dijo faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú dijo más faraón a José he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto entonces faraón quitó su anillo de su mano y púsolo en la mano de José e hízole vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello e hízolo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblad la rodilla y púsole sobre toda la tierra de Egipto y dijo faraón a José yo faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto y llamó faraón el nombre de José Safnath-panea y dióle por mujer a Asenath hija de Potifera sacerdote de On y salió José por toda la tierra de Egipto y era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante de faraón rey de Egipto y salió José de delante de faraón y transitó por toda la tierra de Egipto e hizo la tierra en aquellos siete años de hartura a montones y él juntó todo el mantenimiento de los siete años que fueron en la tierra de Egipto y guardó mantenimiento en las ciudades poniendo en cada ciudad el mantenimiento del campo de sus alrededores y acopió José trigo como arena de la mar mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre los cuales le parió Asenath hija de Potifera sacerdote de On y llamó José el nombre del primogénito Manasés porque Dios dijo me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre y el nombre del segundo llamólo Ephraim porque Dios dijo me hizo fértil en la tierra de mi aflicción y cumpliéronse los siete años de la hartura que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los siete años del hambre como José había dicho y hubo hambre en todos los países mas en la tierra de Egipto había pan y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios id a José y haced lo que él os dijere y el hambre estaba por toda la extensión del país entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre fin del capítulo cuarenta y uno capítulo cuarenta y dos del libro de Génesis versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical punto com capítulo cuarenta y dos y viendo Jacob que en Egipto había alimentos dijo a sus hijos ¿por qué os estáis mirando? y dijo he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto descended allá y comprad de allí para nosotros para que podamos vivir y no nos muramos y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo a Egipto mas Jacob no envió a Benjamín hermano de José con sus hermanos porque dijo no sea acaso que le acontezca algún desastre y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán y José era el señor de la tierra que vendía a todo el pueblo de la tierra y llegaron los hermanos de José e inclináronse a él rostro por tierra y José como vio a sus hermanos conociolos mas hizo que no los conocía y hablóles ásperamente y les dijo ¿de dónde habéis venido? ellos respondieron de la tierra de Canaán a comprar alimentos José pues conoció a sus hermanos pero ellos no le conocieron entonces se acordó José de los sueños que había tenido de ellos y díjoles espías sois por ver lo descubierto del país habéis venido y ellos le respondieron no señor mío mas tus siervos han venido a comprar alimentos todos nosotros somos hijos de un varón somos hombres de verdad tus siervos nunca fueron espías y él les dijo no haberlo descubierto del país habéis venido y ellos respondieron tus siervos somos doce hermanos hijos de un varón en la tierra de Canaán y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece y José les dijo eso es lo que os he dicho afirmando que sois espías en esto seréis probados vive faraón que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor aquí viniere enviad uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas si hay verdad con vosotros y si no vive faraón que sois espías y juntólos en la cárcel por tres días y al tercer día dijoles José haced esto y vivid yo temo a Dios si sois hombres de verdad quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos y vosotros id llevad el alimento para el hambre de vuestra casa pero habéis de traerme a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis y ellos lo hicieron así y decían el uno al otro verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos por eso ha venido sobre nosotros esta angustia entonces Rubén les respondió diciendo ¿no os hablé yo y dije no pequéis contra el mozo y no escuchasteis? he aquí también su sangre es requerida y ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos y apartóse él de ellos y lloró después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y aprisionóle a vista de ellos y mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino e hízose así con ellos y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y fuéronse de allí y abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos mi dinero se me ha devuelto y aún helo aquí en mi saco sobresaltóseles entonces el corazón y espantados dijeron el uno al otro ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán contáronle todo lo que les había acaecido diciendo aquel varón señor de la tierra nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra y nosotros le dijimos somos hombres de verdad nunca fuimos espías somos doce hermanos hijos de nuestro padre uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán y aquel varón señor de la tierra nos dijo en esto conoceré que sois hombres de verdad dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad y traedme á vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías sino hombres de verdad así os daré á vuestro hermano y negociaréis en la tierra y aconteció que vaciando ellos sus sacos he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero y viendo ellos y su padre los atados de su dinero tuvieron temor entonces su padre Jacob les dijo habéisme privado de mis hijos José no parece ni Simeón tampoco y a Benjamín le llevaréis contra mí son todas estas cosas y Rubén habló a su padre diciendo harás morir a mis dos hijos si no te lo volviere entrégalo en mi mano que yo lo volveré a ti y él dijo no descenderá mi hijo con vosotros que su hermano es muerto y él solo ha quedado y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais haréis descender mis canas con dolor a la sepultura fin del capítulo cuarenta y dos capítulo cuarenta y tres del libro de Génesis versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo cuarenta y tres y el hambre era grande en la tierra y aconteció que como acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto dijoles su padre volved y comprad para nosotros un poco de alimento y respondió Judá diciendo aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros si enviares a nuestro hermano con nosotros descenderemos y te compraremos alimento pero si no le enviares no descenderemos porque aquel varón nos dijo no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros y dijo Israel ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenías más hermano? y ellos respondieron aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela diciendo ¿vive aún vuestro padre? ¿tenéis otro hermano? y declarámosle conforme a estas palabras ¿podíamos nosotros saber que había de decir haced venir a vuestro hermano? entonces Judá dijo a Israel su padre envía al mozo conmigo y nos levantaremos e iremos a fin que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños yo lo fío a mí me pedirás cuenta de él si no te lo volviere y lo pusiere delante de ti seré para ti el culpante todos los días que si no nos hubiéramos detenido cierto ahora hubiéramos ya vuelto dos veces entonces Israel su padre les respondió pues que así es hacedlo tomad de lo mejor de la tierra en vuestros vasos y llevad a aquel varón un presente un poco de bálsamo y un poco de miel aromas y mirra nueces y almendras y tomad en vuestras manos doblado dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales quizá fue hierro tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón y el Dios omnipotente os dé misericordias delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín y si he de ser privado de mis hijos séalo entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doblado dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y presentaronse delante de José y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa mete en casa a esos hombres y de huella víctima y aderézala porque estos hombres comerán conmigo al mediodía e hizo el hombre como José dijo y metió aquel hombre a los hombres en casa de José y aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron metidos en casa de José y decían por el dinero que fue vuelto en nuestros costales la primera vez nos han metido aquí para revolver contra nosotros y dar sobre nosotros y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos y llegáronse al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron ay señor mío nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos y aconteció que como venimos al mesón y abrimos nuestros costales he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal nuestro dinero en su justo peso y hemos lo vuelto en nuestras manos hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales y él respondió pasa a vosotros no temáis vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales vuestro dinero vino a mí y sacó a Simeón a ellos y metió aquel varón a aquellos hombres en casa de José y dióles agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José al mediodía porque habían oído que allí habían de comer pan y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de casa e inclináronse a él hasta tierra entonces les preguntó él cómo estaban y dijo vuestro padre el anciano que dijisteis lo pasa bien vive todavía y ellos respondieron bien va a tu siervo nuestro padre aún vive y se inclinaron e hicieron reverencia y alzando él sus ojos vio a Benjamín su hermano hijo de su madre y dijo ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? y dijo Dios tenga misericordia de ti hijo mío entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y procuró donde llorar y entróse en su cámara y lloró allí y lavó su rostro y salió fuera y reprimióse y dijo poned pan y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos lo cual es abominación a los egipcios y sentáronse delante de él el mayor conforme a su mayoría y el menor conforme a su menoría y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro y él tomó viandas de delante de sí para ellos mas la porción de Benjamín era cinco veces como cualquiera de las de ellos y bebieron y alegráronse con él fin del capítulo cuarenta y tres capítulo cuarenta y cuatro del libro de génesis versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo cuarenta y cuatro y mandó José al mayordomo de su casa diciendo hinche los costales de aquellos varones de alimentos cuanto pudieren llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal y pondrás mi copa la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo y él hizo como dijo José venida la mañana los hombres fueron despedidos con sus asnos habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado dijo José a su mayordomo levántate y sigue a esos hombres y cuando los alcanzares diles ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿no es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? ¿habéis hecho mal en lo que hicisteis? y como él los alcanzó díjoles estas palabras y ellos le respondieron ¿por qué dice mi señor tales cosas? nunca tal hagan tus siervos he aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán ¿cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa que muera y aún nosotros seremos siervos de mi señor y él dijo también ahora sea conforme a vuestras palabras aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad y llegó Judá con sus hermanos a casa de José que aún estaba allí y postráronse delante de él en tierra y díjoles José ¿qué obra es esta que habéis hecho? ¿no sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? entonces dijo Judá ¿qué diremos a mi señor? ¿qué hablaremos? ¿o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos he aquí nosotros somos siervos de mi señor nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa y él respondió nunca yo tal haga el varón en cuyo poder fue hallada la copa él será mi siervo vosotros id en paz a vuestro padre entonces Judá se llegó a él y dijo ay señor mío ruégote que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo pues que tú eres como faraón mi señor preguntó a sus siervos diciendo ¿tenéis padre o hermano? y nosotros respondimos a mi señor tenemos un padre anciano y un mozo que le nació en su vejez pequeño aún y un hermano suyo murió y él quedó solo de su madre y su padre lo ama y tú dijiste a tus siervos traédmelo y pondré mis ojos sobre él y nosotros dijimos a mi señor el mozo no puede dejar a su padre porque si le dejare su padre morirá y dijiste a tus siervos si vuestro hermano menor no descendiere con vosotros no veáis más mi rostro aconteció pues que como llegamos a mi padre tu siervo contámosle las palabras de mi señor y dijo nuestro padre volved a comprarnos un poco de alimento y nosotros respondimos no podemos ir si nuestro hermano fuera con nosotros iremos porque no podemos ver el rostro del varón no estando con nosotros nuestro hermano el menor entonces tu siervo mi padre nos dijo vosotros sabéis que dos me parió mi mujer y el uno salió de conmigo y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no le he visto y si tomares también este de delante de mí y le aconteciere algún desastre haréis descender mis canas con dolor a la sepultura ahora pues cuando llegare yo a tu siervo mi padre y el mozo no fuere conmigo como su alma está ligada al alma de él sucederá que cuando no vea al mozo morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor a la sepultura como tu siervo salió por fiador del mozo con mi padre diciendo si no te lo volviere entonces yo seré culpable para mi padre todos los días rúegote por tanto que quede ahora tu siervo por el mozo por siervo de mi señor y que el mozo vaya con sus hermanos porque cómo iré yo a mi padre sin el mozo no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre fin del capítulo cuarenta y cuatro capítulo cuarenta y cinco del libro de génesis versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo cuarenta y cinco no podía ya josé contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó haced salir de conmigo a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer josé a sus hermanos entonces se dio a llorar a voz en grito y oyeron los egipcios y oyó también la casa de faraón y dijo josé a sus hermanos yo soy josé vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él entonces dijo josé a sus hermanos llegaos ahora a mí y ellos se llegaron y él dijo yo soy josé vuestro hermano el que vendisteis para egipto ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá que para preservación de vida me envió dios delante de vosotros que ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en que ni habrá arada ni ciega y dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por medio de grande salvamento así pues no me enviasteis vosotros acá sino dios que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de egipto daos prisa ir a mi padre y decirle así dice tu hijo josé dios me ha puesto por señor de todo egipto ven a mí no te detengas y habitarás en la tierra de gozén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes y allí te alimentaré pues aún quedan cinco años de hambre porque no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes y he aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano benjamín que mi boca os habla haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en egipto y todo lo que habéis visto y daos prisa y traed a mi padre acá y echóse sobre el cuello de benjamín su hermano y lloró y también benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él y oyóse la noticia en la casa de faraón diciendo los hermanos de José han venido y plugo en los ojos de faraón y de sus siervos y dijo faraón a José di a tus hermanos haced esto cargad vuestras bestias e id volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y vuestras familias y venid a mí que yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis la grosura de la tierra y tú manda haced esto tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y tomad a vuestro padre y venid y no se os dé nada de vuestras halhajas porque el bien de la tierra de Egipto será vuestro e hiciéronlo así los hijos de Israel y dióles josé carros conforme a la orden de faraón y suministróles víveres para el camino a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos y a Benjamín dio trescientas piezas de plata y cinco mudas de vestidos y a su padre envió esto diez asnos cargados de lo mejor de Egipto y diez asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino y despidió a sus hermanos y fuéronse y él les dijo no riñáis por el camino y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre y diéronle las nuevas diciendo josé vive aún y él es señor en toda la tierra de Egipto y su corazón se desmayó pues no los creía y ellos le contaron todas las palabras de josé que él les había hablado y viendo él los carros que josé enviaba para llevarlo el espíritu de Jacob su padre revivió entonces dijo israel basta josé mi hijo vive todavía iré y le veré antes que yo muera fin del capítulo cuarenta y cinco capítulo cuarenta y seis del libro de génesis versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical punto com capítulo cuarenta y seis y partió y partióse Israel con todo lo que tenía y vino a ver Seba y ofreció sacrificios al dios de su padre Isaac y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo Jacob Jacob y él respondió heme aquí y dijo yo soy Dios el dios de tu padre no temas de descender a Egipto porque yo te pondré allí en gran gente yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y José pondrá su mano sobre tus ojos y levantóse Jacob de Beersheba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo y tomaron sus ganados y su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán y vinieronse a Egipto Jacob y toda su simiente consigo sus hijos y los hijos de sus hijos consigo sus hijas y las hijas de sus hijos y a toda su simiente trajo consigo a Egipto y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto Jacob y sus hijos Rubén el primogénito de Jacob y los hijos de Rubén Anoh y Falú y Esrón y Carmi y los hijos de Simeón Gemuel y Jamín y Ohad y Jaquín y Soar y Saúl hijo de la Cananea y los hijos de Leví Gersón Coath y Merari y los hijos de Judá Er y Onán y Sela y Phares y Zara mas Er y Onán murieron en la tierra de Canán y los hijos de Phares fueron Esrón y Amul y los hijos de Isaacar Thola y Púa y Job y Simrón y los hijos de Zabulón Sered y Elón y Jalél Estos fueron los hijos de Lea los que parió a Jacob en Padam Aram y además su hija Dina treinta y tres las almas todas de sus hijos e hijas y los hijos de Gad Siphión y Agi y Esbón y Zuni y Eri y Arodi y Areli y los hijos de Aser Jimna e Isúa e Isui y Beria y Sera hermana de ellos los hijos de Beria Eber y Malchiel Estos fueron los hijos de Silpa la que Labán dio a su hija Lea y parió estos a Jacob todas dieciséis almas y los hijos de Raquel mujer de Jacob José y Benjamín y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Ephraim los que le parió a Cenath hija de Potifera sacerdote de On y los hijos de Benjamín fueron Bela y Beher y Asbel y Jera y Naamán y Ehi y Ros y Mupim y Upim y Ard Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob en todas catorce almas y los hijos de Dan Usím y los hijos de Neftalí Hasil y Guni y Geser y Shilem Estos fueron los hijos de Bilja la que dio Labán a Raquel su hija y parió estos a Jacob todas siete almas todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos sin las mujeres de los hijos de Jacob todas las personas fueron sesenta y seis y los hijos de José que le nacieron en Egipto dos personas todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron setenta y envió a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver a Gosén y llegaron a la tierra de Gosén y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre a Gosén y se manifestó a él y echóse sobre su cuello y lloró sobre su cuello bastante entonces Israel dijo a José muera yo ahora ya que he visto tu rostro pues aún vives y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre subiré y haré saber a Faraón y diréle mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían y cuando Faraón os llamare y dijere cuál es vuestro oficio entonces diréis hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra mocedad hasta ahora nosotros y nuestros padres a fin que moréis en la tierra de Gosén porque los egipcios abominan todo pastor de ovejas fin del capítulo cuarenta y seis capítulo cuarenta y siete del libro de Génesis versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo cuarenta y siete y José vino y José vino e hizo saber a Faraón y dijo mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones y presentólos delante de Faraón y Faraón dijo a sus hermanos ¿cuál es vuestro oficio? y ellos respondieron a Faraón pastores de ovejas son tus siervos así nosotros como nuestros padres dijeron además a Faraón por morar en esta tierra hemos venido porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos pues el hambre es grave en la tierra de Canaán por tanto te rogamos ahora que habiten tus siervos en la tierra de Gosén entonces Faraón habló a José diciendo tu padre y tus hermanos han venido a ti la tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de Gosén y si entiendes que hay entre ellos hombres eficaces ponlos por mayorales del ganado mío y José introdujo a su padre y presentólo delante de Faraón y Jacob bendijo a Faraón y dijo Faraón a Jacob ¿cuántos son los días de los años de tu vida? y Jacob respondió a Faraón los días de los años de mi peregrinación son ciento treinta años pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación y Jacob bendijo a Faraón y salióse de delante de Faraón así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y dióles posesión en la tierra de Egipto en lo mejor de la tierra en la tierra de Ramesés como mandó Faraón y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre de pan hasta la boca del niño y no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán y recogió José todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban y metió José el dinero en casa de Faraón y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán vino todo Egipto a José diciendo danos pan ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? y José dijo dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y sustentólos de pan por todos sus ganados aquel año y acabado y acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron no encubriremos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado también el ganado es ya de nuestro señor nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra ¿por qué moriremos delante de tus ojos? así nosotros como nuestra tierra compranos a nosotros y a nuestra tierra por pan y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de faraón y danos simiente para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra entonces compró José toda la tierra de Egipto para faraón pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de faraón y al pueblo hízolo pasar a las ciudades desde un cabo del término de Egipto hasta el otro cabo solamente la tierra de los sacerdotes no compró por cuanto los sacerdotes tenían ración de faraón y ellos comían su ración que faraón les daba por eso no vendieron su tierra y José dijo al pueblo he aquí os he hoy comprado y a vuestra tierra para faraón ved aquí simiente y sembraréis la tierra y será que de los frutos daréis el quinto a faraón y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños y ellos respondieron la vida nos has dado hallemos gracia en ojos de mi señor y seamos siervos de faraón entonces José lo puso por fuero hasta hoy sobre la tierra de Egipto señalando para faraón el quinto excepto sólo la tierra de los sacerdotes que no fue de faraón así habitó Israel en la tierra de Egipto en la tierra de Gosén y aposesionáronse en ella y se aumentaron y multiplicaron en gran manera y vivió Jacob en la tierra de Egipto diecisiete años y fueron los días de Jacob los años de su vida ciento cuarenta y siete años y llegáronse los días de Israel para morir y llamó a José su hijo y le dijo si he hallado ahora gracia en tus ojos ruégote que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad ruégote que no me entierres en Egipto mas cuando durmiere con mis padres llevarme haz de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos y él respondió yo haré como tú dices y él dijo júramelo y él le juró entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama fin del capítulo cuarenta y siete